La Sal de los Mojos La Sal de los Mojos ¡Ay, que viva, que viva los cuerpos ailosos! La Sal de los Mojos No llores, moza del alma No llores ni tengas pena Que a los dos años y medio ¡Ay, que viva, que viva los cuerpos ailosos! ¡Ay, que viva, que viva, que viva los cuerpos ailosos! ¡Ay, que viva, que viva la Sal de los Mojos! ¡Al río nuevo voy por agua! ¡Al río nuevo resbala! ¡Ay, que viva, que viva, que viva la Sal de los Mojos! ¡Ay, que viva, que viva, que viva, que viva la Sal de los Mojos! ¡Al río nuevo voy por agua! ¡Al río nuevo resbala! ¡Ay, que viva, que viva, que viva la Sal de los Mojos! ¡Ay, que viva, que viva, que viva la Sal de los Mojos! ¡Al río nuevo voy por agua! ¡Gracias!